Pesareci suma tres votos, uno a Cereto, uno a Melisa y estamos al 50% de la votación. Increíble, sorprendente, sorprendente. Hay que recordar que Gino Pesareci ha estado en Los Leones mucho tiempo y luego pasó a las cobras por decisión del tribunal. Bueno, bueno, así es esto, así es esto. Falta votar, Matías, en tu equipo, Gino Cereto, Yasmín Pinedo, Angie Arizaga, Gino Pesareci y Joselito Carrero. Señores del tribunal, por favor, estamos justo a la mitad de la votación. 50% Exactamente al 50%. Díganos quién queda para votar. Vamos con el señor Joselito Carrera, quien ha pronunciado que el señor Porchela lo ha ayudado mucho en esta competencia y hoy deberá elegir a su reemplazo a la cuenta de uno. 1, 2, 3, su voto, señor Carlos. Curiosidad, que curiosidad, que curiosidad, que curiosidad. Guti Carrera. Guti Carrera, entra también a competir por la capitanía. Gino Pesareci, 3 votos. Gino Cereto, 1 voto. Belisa Loza, 1 voto. Y Guti, el potro Carrera, 1 voto. Es tan importante esta votación, es tan importante porque este capitán o capitana tiene a sus manos a un equipo muy querido y seguido. Vamos con la persona más influyente del equipo. Vamos a conocer el voto que todo el equipo de las cobras y sus seguidores quieren saber. Señorita Yasmín Pinedo, a la cuenta de 3, 2, sabemos que es difícil para usted. Pero también sabemos que va a tomar la mejor decisión. Y no me haga cara, señorita Pinedo, que el tribunal solo le ha dado una orden. 3, 2, 1, subo. Gino Cereto. Y esto se pone más reñido. Gino Pesareci, 3 votos. Gino Cereto, 2 votos. Melisa Loza, 1 voto. Guti Carrera, 1 voto. Solamente un voto se para a Gino Pesareci y Gino Cereto. Increíble. Señores del tribunal, por favor. Increíble. Ahora llegó el momento de saber qué mata su corazón, señorita Ysaga. Sabemos que es un momento complicado para usted. Tener que elegir a otro capitán. Y el público quiere conocer su opinión, su decisión. Le vamos a dar su voto en 3, 2, 1, su voto. Melisa Loza y pone te extraño Nicky. Nicky. Oh, negrita. El corazón de la negra todavía. No se le pone a llorar, negrita. Extraña a Nicola Porchela en el programa. Mi rey, señor, los ojos llorosos. Melisa Loza, Gino Pesareci, 3 votos. Gino Cereto, 2 votos. Melisa Loza, 2 votos. Guti Carrera, 1 voto. Y solamente quedan Cereto y Pesareci, justamente. Los dos. Los que tienen, bueno, parejos, Melisa también, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Vamos con el señor Pesareci. Y quiero antes de dar su voto decirle que es la última vez que usted no acata las órdenes del tribunal. Es la última vez que se comporta de forma rebelde. Porque usted conoce al tribunal. Pero lleno. ¿Qué es lo que usted le está diciendo al tribunal? A ver, a ver, ¿qué pasa? Así como el tribunal dice que los conozco, creo que ellos también a lo largo de estas temporadas saben perfectamente que soy impredecible porque yo siempre sigo lo que me parece justo. Nada más y nada menos. ¿Quiere decir que los demás hacen lo que les parece injusto? No. Quiero decir que tenemos que elegir un capitán por medio de una presión suya, no porque realmente nosotros estemos haciendo eso. Esto no es una presión. Por si usted no recuerda, su capitán está suspendido. Suspendido. Lo cual significa que va a volver. De forma indefinida. Perfecto, entonces. Señor Pesareci, me vuelvo a arrepentir. Cuidado con el tribunal. Mucho cuidado. Nos va a enseñar su voto. En tres. Dos. Uno. Subo. Guti Carrera. Guti Carrera sube a dos votos. Atención con esto. Atención. Pesareci lidera con tres votos y sin embargo, Acereto, Melisa, o Guti Carrera podrían empatarle porque todos tienen dos votos. ¿Pero qué pasa si hay un empate, señores del tribunal? ¿Qué ocurre si se empata esto? Porque definitivamente alguien va a empatar. Salvo que el voto de Acereto sea por Pesareci. Uy. O podría ser. Por eso, ahí sería empate. Solamente no hay empate si es que Acereto decide por Pesareci. Es la única forma. Pues aquí veremos entonces la realidad de las cosas. El señor Acereto pudo haber votado por él mismo, así que nada se sabe. Señor Acereto, lo vemos incómodo, también haciéndole caras al tribunal. No sé qué ha pasado con algunos integrantes del equipo de las Cobras. ¿En qué momento cambiaron de personalidad? ¿En qué momento nos miran de esa manera? Ustedes se han convertido en retadores. Está prohibido hablar, señor Acereto. Señores del tribunal, el señor Pesareci quiere hablar. ¿Le damos la palabra? Diez segundos. Creo que mucha gente se siente tan cobra como cualquiera de este equipo. Hay mucha gente en casa también que depende de quién va a ser nuestro capitán. Me parece lo más justo que también esa votación dependa mucho, mucho de la gente que nos ve porque son tan equipo nuestro como cualquiera de los que están aquí parados, señor del tribunal. Una observación interesante en la que hace Gino. Vamos a ver qué dice el tribunal respecto a esto. El tribunal ha tomado una decisión y así como ustedes no han estado de repente entregando el 100%. pues ahora ustedes mismos tendrán que decidir el futuro de su equipo. Señor Gino Acereto, usted tiene el último voto en la mano. De usted depende el futuro del equipo. usted podría haber marcado Gino Acereto también. ¿Será el señor Guti Carrera quien esté en su pizarra? ¿Será la señorita Melisa Loza? ¿O quizá su novia Yasmín Pineda? En este momento conoceremos su voto. En tres. Dos. Uno. Su voto, señor Gino Acereto. Gino Pesaresi entonces se convierte en el capitán de las cobras con cuatro votos. Hasta que la suspensión de Nicola Porchela que no sabemos hasta cuándo es quede sin efecto. Un aplauso para Gino Pesaresi que asume. Hijito, estoy seguro que la vas a llevar con todo el honor que se merece. Quiero solamente robar unos cuantos minutos. A pesar de que me la he llevado, no confundan que no me siento honrado y que también me siento merecedor de esto por todo el tiempo que llevo sacándome la mugre por este programa y por mis equipos. Pero aún creo de que la edición no solamente depende de nuestro equipo sino de la gente que es de nuestro equipo y que realmente son coras de verdad. Y no sé si me permita la gente de la producción. Yo encantado me pondría esto. No lo tomen a mal. Me siento honrado, es más. Pero yo creo que me lo merezco cuando me lo tenga que merecer y no porque una persona esté suspendida. Yo creo, Gino, que el tribunal tiene sus reglas y las reglas de este programa han sido como... Si el señor Pesadesi en este momento no se coloca la banda de capitán transitorio, inmediatamente le daremos una suspensión indefinida por desacato a las órdenes del tribunal. Gino simplemente tiene una preocupación en el tribunal. No sean tan rígidos, por favor. Pero es su propio equipo. Reemplazar, reemplazar a Nicola Porchela, a él le cuesta. Siente que tal vez no lo merece por la forma en la que ha sido. Pero Gino, Gino, es tu equipo el que te ha... El equipo está de acuerdo. Todo tu equipo está de acuerdo, Gino, así que por favor te pido que te pongas esa banda. Gino será el nuevo capitán de las Cobras hasta que Nicola Porchela regrese a tomar la capitanía. Así es. Y tómala con el orgullo y saca las Cobras. Justamente por esos fans que están ahí, saca las Cobras adelante. Y ese es el pensamiento. El tribunal lo felicita y le da la confianza para que usted a partir de ahora lleve adelante el equipo de las Cobras. Y vamos a empezar a jugar con usted pero después de este coche. Ya venimos Gino Pesaresi y capitán de las Cobras hasta que Nicola Porchela regrese. Equipos se van juntando. Se van preparando. Leones. Se van juntando y se van concentrando. A ver. Pero sin embargo ya resuelta. Muy bien. Vamos a jugar entonces ya con Gino Pesaresi de capitán los Carpinteros. Tendencia. Matías Brivio aprovechando este momento tan insólito. Tendencia. Vamos leones o hashtag vamoscobras. Vamos. Ustedes determinen si son leones o cobras con el hashtag. Vamos leones vamoscobras. Mr. G. Me pregunta si son hombres y mujeres. Solo hombres de este round. Solo hombres y Mr. G. Solo hombres. Ok. Solo hombres entonces. Ya están en el partidor. Tres. Dos. Uno. ¡Pah! Sale. Vamos. Sale. Ya. Pues que nace el Rey León frente a Buti el Pondro Carrera por las cobras. Vamos Pondro. Ahí está Iaco sacando ventoca. Qué rápido lo de Iaco. Ya pusieron el primer escalón se viene ahora la liebre para hoy para los leones por el otro lado para el tiburón para el tiburón. Vamos leones. Para el tiburón son seis pedaños los que se tienen que colocar y están en el segundo. Tanto leones como las cobras esto está parejo. Ahora el hombre roca se va a realizar Zaburu demostrando el por qué es tan fuerte. Ahí está por él por algo le dicen el hombre roca. Tercer escalón para los leones ojo se trabó Joselito se trabó Joselito y está en el segundo escalón